¿Qué pasa cuando estás haciendo una actividad que te gusta, pero estás sufriendo? Y puedes decir, pero ¿cómo puedes estar sufriendo viendo este paisaje? Pues el sufrimiento es cuando estás subiendo por este camino tan empinado que no se nota y estás a full. Entonces, vas subiendo por aquí, que tienes que tener súper cuidado. Y después de llevar varias horas andando, ¿qué estrategias puedes seguir para matar? Para olvidarte de que estás cansado, de que me duele todo, de que se me están contractuando los gemelos de cuatro días por la montaña, por el Pirineo, y que llegar al Ibón de Tebarra ahí parece un sufrimiento. Bueno, pues por ejemplo, puedes utilizar estrategias de distracción, como ir pensando en lo que vas a hacer luego, cómo vas a descansar cuando llegues al collado, o si estás en tu deporte, pues ir pensando en tu plan, para lo que vas a hacer en la siguiente etapa, en el siguiente hito, en el siguiente kilómetro, o simplemente, por ejemplo, ir contando los pasos, ¿vale? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, un poco más. O ir mirando el paisaje, lo único que cuando estás haciendo senderismo es un poco difícil. Y recordar, respiración nasal, mejora el rendimiento, disfruta de lo que estás haciendo, de tu deporte, y nada, a seguir. Utiliza las estrategias que mejor te funcionen. Gracias. 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 Gracias.